De este conjunto, Steven, cuéntanos en este momento el conjunto de los Toros del Este pasando por una mala racha, pero todavía en posición de poder clasificar para la serie final. Claro, tenemos, ya hemos perdido dos juegos consecutivos, pero todavía hay muchas chances y nosotros vamos a seguir luchando para meternos a esa final. Steven, ¿cómo un equipo de los Toros puede salir de una mala racha, de bateo, con hombres en posición anotadora y donde la única pieza que está brillando eres tú? Bueno, aquí no se trata de brillar, no se trata de quién está brillando o no. Se trata de que desde que el juego comienza, las pequeñas cosas en el juego hay que hacerse. Muchas veces no han salido, pero Dios mediante comenzaremos y tratar de poner todo junto para que al final del juego tengamos el resultado que queremos. Steven, faltan cinco fechas para finalizar este round robin. ¿Estarías tú para finalizar el round robin o tienes alguna fecha antes para finalizar tu actuación en esta liga? Yo estoy aquí hasta que todo esto termine. Steven, ¿tú tienes algunos planes con la organización de Detroit para este año? ¿Te ha propuesto algo? Lo mismo que se puede proponer cualquiera. Mi meta es llegar a Spintranet, hacer un buen trabajo para quedarme grande en la liga. Y después de ahí, hasta ahí, es la voluntad de Dios lo que sea que pase. Bueno, damos las gracias a Steven Moya por su tiempo y desearle suerte al resto del camino. Muchas gracias a ustedes también. Steven Moya estuvo con nosotros. ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video